En el contexto del cincuentenario de la Universidad Autónoma Metropolitana, es propicio reflexionar sobre el papel que nuestra institución ha jugado en la evolución del sistema educativo y en el desarrollo de México. Durante cinco décadas hemos sido un actor clave en la configuración de políticas educativas que respondan a las necesidades de un país en constante transformación. En una era de cambios globales, la educación superior se presenta como un pilar para el progreso y la estabilidad social. Nuestra universidad, consciente de su rol en este escenario, ha demostrado un compromiso por la formación de ciudadanas y ciudadanos bien preparadas, bien preparados, críticos y responsables. Más allá de su contribución al ámbito académico, la universidad ha sido un catalizador en la discusión y formulación de propuestas que apuntan hacia un desarrollo nacional, inclusivo y sostenible. Desde su concepción en 1974, la UAM se comprometió a romper las barreras del conocimiento, a democratizar el acceso a la educación y abrir sus puertas a todas las personas que aspiran a un futuro mejor en una institución pública de excelencia. Nacimos en la periferia de la Ciudad de México, pero en la frontera del conocimiento. Con la generosidad de las instituciones de la época, también una ley orgánica que recogió justamente las demandas sociales de la época y que fueron visionarias al adoptar un enfoque multidisciplinario, nuestra universidad ha integrado las artes, las humanidades, las ciencias y la tecnología en un modelo que fomenta el pensamiento crítico y la innovación. En sus 50 años de existencia, hemos tenido un impacto significativo en la sociedad mexicana, no solo en términos de la calidad educativa, sino también en la magnitud de su alcance. Con una matrícula que supera los 61 mil estudiantes activos y más de 207 mil egresados y egresadas, destacamos como una institución educativa influyente e importante de nuestro país. Cada año, miles de profesionales graduados de la UAM se integran en los diversos sectores de la sociedad, llevando consigo un sólido conocimiento académico y un compromiso con el desarrollo comunitario y la solución de problemas sociales. Nuestro modelo educativo está diseñado para fomentar el aprendizaje teórico y la aplicación práctica de conocimientos. Los planes y programas de estudio se centran en resolver desafíos reales. La medicina social, la vivienda social, por mencionar algunas, que atienden directamente a las comunidades, preparando entonces a nuestras alumnas y alumnos para contribuir de manera efectiva en los campos de acción. Esta orientación tiene un efecto multiplicador en la sociedad, puesto que nuestros egresadas y egresados lideran y participan en proyectos que abordan desde problemas ambientales hasta cuestiones de equidad y salud pública en todo el país, impactando positivamente la comunidad y fomentando su desarrollo sostenible. En este contexto, es crucial que de cara a la Nación reafirmemos nuestro compromiso con la educación superior, entendiendo que es un derecho fundamental y un motor indispensable para el desarrollo. Este compromiso se debe manifestar en acciones concretas que aseguren la continuidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones educativas. Por ello, la colaboración con los distintos órdenes de gobierno y los diferentes actores sociales se ha mostrado fructífera, trabajando de la mano para avanzar en la gente educativa y en el desarrollo nacional. Como legisladores, actividades políticas y educativas, tenemos la responsabilidad de garantizar que la educación se mantenga como una prioridad en la agenda nacional. Agradecemos a la Honorable Cámara de Diputados por la celebración de esta sesión solemne. Juntas y juntos, aseguraremos que la UAM y otras instituciones del Sistema Educativo Nacional sean faros de conocimiento, innovación y progreso en nuestra sociedad. Universidad Autónoma Metropolitana, Incali, Iscahuicopa, Casa Abierta del Tiempo.